JR el chamaquito con Ron el de Yes Que rombo, que rombo, que rombo, 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 rombo bocina, que rombo, que rombo, 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 rombo bocina, que rombo, 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 rombo bocina, que rombo, 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 rombo bocina, que rombo, rombo, rombo bocina, que rombo, 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 rom Estamos buscando pa' lo mío esto te quilla, que tú no me das notas de suerte, no estoy en riña. Que la mujer es buena, nosotras no dan mi DJ. Aunque yo no estoy pegado, sigo rompiendo bocina. Sigo rompiendo bocina, sigo rompiendo bocina. Aunque yo no estoy pegado, sigo rompiendo bocina. Matamos en todos los labios, la mujer es más buena. Está quillao porque tu coro no es buena. Ponte pa' lo tuyo que yo no estoy en problema. Y vaquea a tu mujer que está loca porque la prenda. Yo no tengo cuarto, pero rompo bocina. Yo no estoy pegado, pero rompo bocina. Yo no estoy montado, pero rompo bocina. Pero rompo bocina, pero rompo bocina. Yo no tengo cuarto, pero rompo bocina. Yo no estoy pegado, pero rompo bocina. Y uno estoy montado, pero rompo bocina. Pero rompo bocina. Pero rompo, bocina, pero rompo, ronpon, ronpón, 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 ronpón. Pero rompo bocina. Que rompo bocina, y eso es lo que te esquilla, Cuando estoy en guillén me curo con la vecina. Siempre ando con los míos pa' yo que desafina, Oh cool y yo te queda mal, yo suelo en tu bocina Parece mentira que estoy en la cima, muchos me odian y muchos me estiman Ellos me tiran y creen que me lastiman, pero no, sigo rompiendo bocina Que rompo, que rompo, que rompo, 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 rompo bocina Pero rompo bocina, pero rompo bocina. Pero rompo, 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 rompo. Pero rompo bocina. Pero rompo, 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 rompo. Pero rompo bocina. JR el chamaquito con Ron el de Yes. El que ya es la para. Llegaron los molletos que te están buscando. La verdadera gente del casino, tú sabes qué es lo que. La Gucci vende que te activa con uno. Luime la sabiduría. El Yagua. El Bolívar que siempre te activo con uno. NKE Studio. Oye que es lo que, esto es para la gente mía del casino adentro. La gente que está en frío conmigo, eh. Power flow de lo mío personal. Rap en zapata. Luis na loca. DJ Joder Real de lo mío. El Yagua Internacional en la casa. No más de ahí me quiten.